Bien, vamos a saludar a quien se ha incorporado nuestro panel, nuestra querida compatriota que a pesar de ya estar muchos años lejos de nuestro país, te seguimos sintiendo como nuestra y eres un verdadero ejemplo. Viviana Guzmán es una mujer cuya historia es digna de resaltar. Ella a los seis años parte de nuestro país debido a un problema físico bastante difícil de superar y tremendo, y logras convertirte en una de las autistas más conocidas y reconocidas a nivel mundial. Para nosotros es un honor contar con tu presencia y esta es la bienvenida y el cariñoso aplauso del público para ti. Si ustedes me permiten, chicos, yo quiero hablar con ella porque realmente la historia de Viviana es muy conmovedora. A los seis años partes de Chile y te vas al extranjero debido a un problema muy serio en tus caderas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fue esa niñez, qué fue lo que pasó contigo? Bueno, los doctores de acá me dijeron, bueno, me dijeron a mis padres que yo fui el peor caso en Chile. Nunca debería haber caminado. Así que he tenido... ¿Ese era tu pronóstico? Bueno, tenía un desplazgo a las dos caderas. Así que he tenido como diez operaciones y un montón de otras cosas también. Tiempo postrada en cama, en fila de rueda. Con yeso de aquí hasta los pies. Entonces, así que bueno, durante ese tiempo, durante los yesos, lo único que podía hacer es leer o si me daban vuelta en la guata, podía tocar el piano. Así que así empecé con la música. El piano resultó ser, o más bien la música, una especie como de consuelo, como de terapia. Sí. Y que tu madre fue la que te inculcó la música, ¿cómo llegaste a ella? Ella era concertista en piano. Sí. Estudió en Valparaíso. Y mi papá también de Valparaíso. Ella fue mi primer maestra de música. Así que yo empecé con el acordeón y después el piano. Y después el clarinete, pero el clarinete era demasiado pesado para mis caderas. Así que por eso empecé con la flauta. Terminé con la flauta. Evidentemente la flauta ha sido, como decíamos, una especie de terapia, porque no solo te liberó de ese problema, porque hoy lo tienes completamente superado. Tengo entendido que incluso bailas danza árabe. Sí. ¿Es esto así? Sí. Es decir, ¿cómo logras esta superación tan mágica y tan extraordinaria de una persona con un diagnóstico tan dilapidario como no podrás caminar jamás? Bueno, yo creo que lo he hecho como un ejemplo para exactamente eso, porque me dicen que no puedo hacer cosas, o en el principio me lo decían. Así logré hacer muchas cosas más de lo que debería haber hecho, porque siempre me he forzado. Tuviste que esforzar el doble. Exactamente. Ahora, gracias a la flauta, a tu talento, a tu empuje, has llegado altísimo, has compartido escenario con Placio Domingo. Te recibiste primero de la Juilliard School, que es una de las más distinguidas a nivel mundial. Ahí te estamos viendo justamente en escena, en uno de tus conciertos. Y has dejado el nombre de nuestro país muy en alto. Tengo entendido que además de interpretar música clásica, también compone. Sí. Y que en tus composiciones has incorporado de alguna forma también sonidos de árabes y de otras culturas. Bueno, lo que hago durante mis viajes y colecciono es las flautas del mundo. Y tengo en esa colección una flauta de Jade, de la China. ¿Y esa de qué? Esa es de oro. Es de oro. Es de nueve kilates. ¿Qué les parece? ¡Wow! ¿Y como para saber esa flauta cuánto cuesta? Como 15 mil dólares. Qué bueno que eres protagonista porque la salió carísima. Pero en realidad no es nada. Comprar un violín no es nada. La verdad, sí, en realidad. Pero bueno, ¿qué satisfacciones te ha dado la música? Porque en realidad, ¿cuál dirías tú ha sido el momento más alto de tu carrera? Junto a Plácido Domingo. Sí, también hice una gira con Baryshnikov. Toqué cinco veces en Carnegie Hall. También, no sé, con John Denver, con la actriz Glenn Close. ¿Y estás aquí en Santiago porque vas a hacer un concierto? Tengo un concierto este sábado a las siete y media en la Aula Magna de la Santa María. Con la pianista chilena Erika Ferengue, que toca piano. Y el guitarrista argentino, Aníbal Corniglio. Tú eres de Concepción, Viviana. ¿Qué partió contigo cuando te fuiste a los seis años de esa región de nuestro país, contigo a viajar por el mundo? Bueno, siempre vuelvo y lo que más me atrae de Chile es que siento como que en Estados Unidos toda la gente son muy frías. Así es... y que es bueno también, pero cuando vuelvo a Chile es como que me siento más romántica. Y no sé, es otra... y también los paisajes de acá son maravillosos. Sí, evidente. Ahora te enamoraste, ya que hablas de romance, te enamoraste de un húngaro y decidieron casarse en el medio del Atlántico, entre Chile y Hungría. Sí. ¿Cómo se conocieron? En un barco aquí en Chile, en Puerto Natales. Ah, pero tengo entendido que este matrimonio no duró. No, estamos separados, sí. Y la decisión fue mía, bueno, entre los dos. Él siempre quiso tener hijos y yo, la verdad es que con mis caderas débiles y también con mi carrera, como estoy viajando por todo el mundo, decidí no tener hijos. ¡Qué decisión! Sí. ¿Verdaderamente no te llama la atención, no necesitas, no quisieras ser madre? No, la verdad es que ahora, por ejemplo, después de estar acá, el domingo me voy a Buenos Aires, después me voy a Hong Kong, Japón, después tengo tres semanas dentro de Estados Unidos y bueno, siempre estoy así por todos lados y la verdad es que me encanta lo que hago, me encanta tocar y me encanta viajar. Y no podría hacerlo con niños, así que por ahora, quizás cuando tengo 60, ahí sí que voy a querer niños. Vas a adoptarlo, me imagino, a los 60, porque tenerlo, a los 60. Raquel mira con la garganta. Pero realmente es admirable la superación, porque además, este pronóstico de que no caminarías y ahora incluso bailas e incorporas la danza a tus actuaciones es realmente admirable. Ustedes han combinado también magistralmente distintos tipos de ritmos, de culturas, un brasilero o puertorriqueño.